Bien, bendiciones, casi paz sea cada uno de vosotros los que van a escuchar este este video bendiciones a todos les saluda su amigo Diego Ortiz Dios es bueno para siempre su misericordia bueno, estamos esperando a que se conecten y nos comenten cómo se escucha y de dónde nos escuchan quiero hacer una conversación con todos los que siguen este ministerio de cerca nuestros amigos y vuestros enemigos que también están pendientes de todo lo que publicamos y gastan su tiempo sí, bueno pues esta palabra edifica a muchos y otros son torturados con las palabras que damos pero damos gracias a Dios por aquellos que sí reciben esta palabra de edificación Dios les bendiga Moisés, perdón Dios te bendiga ya están 135 personas conectadas disculpenme, les quiero hacer una disculpa ya que no hemos podido hacer transmisiones he querido estar de cerca con ustedes no he podido tenemos mucho trabajo en la obra de nuestro padre tenemos demasiado trabajo y no hemos podido compartirle lo que prosigue pero quiero estar más de cerca con ustedes y poder poder llevar una amistad con todos ustedes yo sé que ustedes van a ser mis hermanos en Cristo siempre y también van a ser mis amigos porque yo sé que hay gente que me quiere como un hermano en Cristo y como un amigo y otros como enemigos pero bendecimos a todos en el nombre de Jesús Amén Javier Salto Dios te bendiga Jacqueline Pavia Dios te bendiga Rose Silva Dios te bendiga Mayra Casi Ares Dios te bendiga Arely Mata Dios te bendiga Madison Dios te bendiga Jacqueline Norma Quintanilla Juan Carlos Adriana Rojas Rubio Dios te bendiga Lidia Lidia Grisel Macedo Gloria Gómez Miren ya estamos 130 173 personas conectadas quisiera que se conectaran un poco más porque les tengo una información para todos los que son gente de oración para todos los que quieren alimentar más su vida espiritual para todos los que quieren crecer espiritualmente esta noticia va a ser de gozo no es una mala noticia es una muy buena noticia que les traigo hoy porque que creen habianos hablado acerca de de algo importante que tenianos que hacer un grupo de de intercesión no se si lo recuerdan les habia hablado de que quien queria este estar en este grupo de intercesión si lo recuerdan que les dije quien quiere estar en el grupo de intercesión que se va a llamar frente al trono pues que creen ya tengo el grupo estoy aquí con otro teléfono ya tengo el grupo creado ok 191 personas ya están conectadas damos gloria a dios por esas 191 personas que creen ya tengo el ya tengo ya tengo aquí ok ok ya tengo aquí el grupo la página perdón donde estaremos conectándonos a una cierta hora miren yo pondré la hora del país de México ustedes van a investigar este cual va a ser la hora que ustedes van a tener cuando yo me conecte para poder hacer en vivos y poder clamar y poder llevar intercesión gloria a jesús dios bendiga aquellos que se están conectando gente que se está conectando apenas no se vaya de esta transmisión usted tiene que alimentar su vida espiritual porque estamos en un tiempo final donde la trompeta está a punto de sonar y hay mucha gente dormida espiritualmente enferma espiritualmente que no quiere orar que le ha venido pereza para orar pero yo sé que si usted se compromete con Dios y se compromete a orar conmigo ese espíritu de pereza se va a ir de su vida y usted se va a levantar como un clamor con un clamor ferviente como un intercesor una intercesora como un guerrero como una guerrera de su casa y usted va a ver mi hermano que la oración activa demasiadas cosas aleluya la oración activa demasiadas cosas usted lo va a ver usted va a experimentar al Dios soberano de Abraham palparlo va a estar cerca más de usted lo va a poder palpar lo va a poder sentir va a ser algo poderoso mire allá en Lima Perú me comentan que son a las 11 11 pm aquí en México son las 10 11 o sea que en México es una hora menos ok miren yo yo sé que muchos van al trabajo no pueden orar a la hora que yo oro la mayoría van a su trabajo pero yo quiero poner una hora una hora que sea que sea cómoda para ustedes y también para mí porque de verdad hermanos créanme tenemos mucho trabajo hay gente que piensa que Diego Ortiz se la pasa dormido que Diego Ortiz se la pasa viajando solamente se la pasa comiendo no es así a veces nos malpasamos mucho a veces no comemos a la hora que debemos de comer porque tenemos mucho trabajo en la obra de Dios y yo sé que este cuerpo es perecedero que todo lo que hay en esta tierra es perecedero pero tenemos que trabajar para el Señor para que cuando lleguemos delante de Dios no entreguemos malas cuentas sino sean los siervos aprobados por Dios bueno empiezo ya son 235 personas les digo yo tengo mucho trabajo hermanos Fabiola Salvador dice allá en Estados Unidos son las 10 12 igual que aquí en México las 10 13 son aquí en México y muchos piensan que yo no tengo yo tengo mucho tiempo no no es así mire que muchos me envían mensajes por whatsapp y yo este a veces no les puedo responder hay mensajes atrasados desde 2022 que no hemos podido responder y yo quisiera responderle a todos pero lamentablemente no tenemos a un equipo grande todavía de trabajo que nos apoye a responder mensajes a responder llamadas todo lo hago yo o lo hace una persona más y es demasiado trabajo créanme que es demasiado por día nos llegan demasiados mensajes a la página de facebook pastor diego ortiz oficial en facebook nos llega a través de de correo electrónico nos llega a través de whatsapp y es demasiado trabajo y una persona no puede hacer todo y tenemos trabajo en la obra de dios visitando familias yendo para acá vueltas y estamos al 100% ocupados entonces yo quiero poner una hora para que todos sean esta hora sea cómoda para ustedes y también para mí y yo pueda tener esa intercesión junto con ustedes y mire que el infierno va a tener que temblar ni las puertas del Hades prevalecerán contra nosotros ahí en California dice una hermana soy la farías que es a las 9 15 entonces ahí es una hora menos el infierno va a temblar con nuestra oración dice Moisés Efraim Pastor Diego vi que usted va a estar en Perú me gustaría que usted viniera acá a Ecuador para que nos predique en la iglesia que me dice me encantaría mi hermano pues póngase al contacto conmigo en WhatsApp y ya arreglamos como podemos o si es que todavía se puede hacer una modificación y poder viajar al Perú lo podemos checar bueno yo quisiera hacer la intercesión a las 10 de la noche como ven a las 10 de la noche aquí del horario de México a las 10 de la noche porque tampoco podemos orar a las 12 de la noche porque hay muchos que van a trabajar temprano y la mayor parte de personas que a nosotros nos miran es de Estados Unidos entonces la mayoría de las personas de Estados Unidos trabajan desde muy temprano y salen también cansados entonces vienen saliendo como 7 8 8 de la noche tienen tiempo para comer cenar bañarse estar un poco cómodo y después orar conmigo a las 10 de la noche y también ustedes podemos orar a partir de las 10 de la noche horario de México se tiene que saber a qué horas va a ser en su país y nos vamos a conectar a través de una página yo quiero que los 253 y las demás personas que van a ver este video vayan rápidamente si se puede desconectar no sé yo quisiera poner el link no sé cómo cómo hacerlo mire me voy a desconectar un momento no no puedo desconectar cómo le hago bueno a ver a ver cómo le hago cómo le hago ok ok ya sé voy a voy a hacer un comentario yo quiero poner el link de la página la página se llama así está en youtube lo vamos a hacer a través de youtube ok vamos a hacerlo a través de youtube a ver si se logra ver se llama frente al trono intercesores de todo el mundo no se ve se ve como arrevesado dice frente al trono intercesores de todo el mundo esta foto de perfil a ver miren hay estos videos allí está mi hermana diana hay estos videos allí en esa página hay algunos videos míos miren este es el canal de youtube quiero que usted no sé si al finalizar este video al finalizar este este en vivo usted vaya a buscar esta página ok es una página en youtube frente al trono intercesores de todo el mundo allí estaremos haciendo nuestras intercesiones no en esta página sino frente al trono intercesores de todo el mundo ok vamos a tratar de poner el link en un comentario voy a fijar un comentario voy a poner el link y y usted va a entrar a ese link a ver permítanme ok